Hola, 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 no vengas sola Voy a clicar todo Hola, hola ¿Qué hacéis? ¿Me oís por la radio? Hola, hola No, ahora sí, ¿se se oye cuando se oye? Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal, me pido yo A ver, hay que descubrir el tipo de fantasma Obtener un fantasma que caminar a través de salt ¿Qué es que caminar? Ojo, el fantasma se llama Daniel Brown Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo Daniel, Daniel, Daniel Brown, 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 Daniel Brown Yo también me enfadaría si me evitasen así Eh, escuchad, aquí hay una cámara de fotos Objetivo Tiene un diario, ¿eh? ¿Cómo se coge? Yo qué sé ¿Hemos mirado los controles, cómo van? No ¿Tú, Laura? ¿Qué pasa? ¿Los controles, cómo van? Más o menos, no me gusta de pulsar el botón para hablar, pero bueno Aquí hay una linterna, hay que cogerla, pero no sé cómo se coge La E, ¿no? Eh, estamos cuerdos Está un poco mal Bueno, tío Se te oye súper alto Epa Sandra, ¿tú ves la que va agachada? ¿Cómo era? ¿Tú ves la negra? Sandra es esa, sí, la que está ahí al fondo Va como así Coge, coge En la linterna Esa, ahí Con la E se coge Esto, he cogido un diario He cogido un diario, ¿eh? ¿Hay más cosas o no? Quita, John, quita No, aquí no hay nada Esto no es una radio, ¿no? Es algo otro video Eh, sí Para encontrar sangre Quedamos, ¿todos juntos? Vamos, sí ¡Sandra! ¡Sandra! Ven ¿Cómo lees el diario? No le habimos, Sandra Sandra, no te habimos Sandra Está muy lejos, ¿eh? A ver, ¿qué quieres? Pero Ahora Dice, si quieres echar un vistazo a su diario Y apuntar cualquier cosa Apuntar cualquier prueba que obten Pero una cosa La radio no funciona Porque si nos alejamos Le dejamos de tirar a Sandra Guay, apunta un millón ¿Cómo se puede correr? No se puede correr No hablen siempre la radio, yo creo Pero se puede correr ¿Me oís? No, sí Sí, pero no sé, Laura Ah ¿Qué buena vez me contesta, macho? Es que yo no le doy Se me olvida la V A mí también Eso hay que cambiar Eso hay que poder hablar La radio está intentando hablar con el fantasma Yo no tengo la llave Bueno, no puedo cambiarla Eh, había una llave dentro, ¿eh? Como corro, Dios Efa Eh, como lo has cogido Con la E A mí que me dejaba Igual llevas ya muchos objetos Solo llevo dos Una linterna y un diario No sé si va No se abre No se abre Ahí está, abre Ya está Empuja Vaya putita ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre por la radio? No hay radio El de la linterna Primera Sandra, tiene la radio mal fuerza Sandra, pon el FM Bien, tío He oído una puerta abrir y cerrarse O me lo ha parecido Yo creo que se va dando vuelta Hasta que En el suelo hay algo ¿Alguien lo puede coger? ¿Qué? ¿Dónde? Ah, sí No, hay zapatillas Es un hueso Caen los cuaros Caen los cuaros Solo hay uno con linterna Así que al hombre ese Vamos ¿Dónde? Es un hueso No hay nada ¡Ay! Pero ya Sandra le veo Con una linterna En el hombro ¿No ves nada con ella? No es una linterna Es la radio Voy buscando frecuencias Esperando que el fantasma Se pronuncie No, no, no Esto, esto, esto Lo que está aquí ¿Qué ha pasado? ¡Puto avión! ¿Qué? Me ha solicitado la naranja, tío ¡Qué susto! Hay que ir arriba Hay que ir arriba ¿Eh? ¡Joder, qué susto! Mira aquí Que hay que abrir la puerta Me estoy cagando, ¿eh? Chavales Genio figura A ver, por ahí no hay Es por aquí, chavales Yo no soy un chaval, ¿eh? Uy ¿Quién ha cogido el portátil? Nadie Hostia Yo tengo la cámara de fotos Pero no sé cómo funciona Tío, no tiene luz esta Es que Joder, es que si no tenemos la luz Es normal Pero entráis en la habitación Y si no le dais a la luz Eh, para abrir los cajones Hay que pulsar, mira Subimos la pista de arriba John John, ven aquí Ponen la luz ultravioleta Si ves algo en el espajón Vale, nada Eh, ¿cuál era el nuestro objetivo? Ya se me ha olvidado No le das mal Eh, ¿alguien sabe cómo va esta cámara de fotos? Una, una wifi La wifi, la wifi Hay que cogerla ¿Qué haces? Llévalo al salón ¿Habéis apagado vuestra salud? No Yo no Me estoy cagando con la ouija en la mano Poner la luz Pon la tuya, no voy ahí, chaval Ni muerta Mete tú, chaval Yo hago puertas que se abren Y se cierran, tío ¿Cómo se suelta la ouija? Que tengo miedo Está aquí la ouija Se me ha caído Yo estoy cagada, tío Yo no puedo con este juego Eh, pues yo no sé cómo he hecho Que he soltado la linterna, ¿sabes? Hostia, ¿qué es eso, eh? Pues sigue, venga con la ouija, tío Es que... Ya no sé cómo se suelta Laura Es que está girada Ahí está Al revés, bien Ha tirado Sandra, para de apagar la luz Eso, ¿no? Mira, mira ¿Qué estoy haciendo? Laura, ¿qué tienes en la mano? Un diario, supuestamente Pero me sale como para poder dejarlo en el suelo y no sé dejarlo A ver, ¿cómo hago? Para dejarlo en el suelo Ahora, tío, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un diario Es un diario Creo que es esta luz, tío Que se está tomando por culo ¿Quién está ahí arriba? ¿Esa es tú? Laura, ¿es ruido? Hostia, tío Ay, Dios mío Laura, ¿dónde estás? Estoy muerta, tío ¿Estás muerta? Laura está muerta Está Laura muerta Que está Laura muerta Que la han matado Que la han matado a Laura ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Qué miedo! Laura, ¿dónde estás? Que se ha muerto en el sofá Se ha muerto en el sofá Mírala Mírala, ¿la ves? ¿La ves? ¿La ves? ¿Quién eres tú? Que Laura ha muerto Mírala Mírala ¿La ves? Está muerta No puedo, tío No puedo Hola, tengo mucho miedo No tengo luz No va No va, se ha roto Se ha roto Ven a la cocina Ven a la cocina Ven a la cocina Vamos con Laura A mi lado Y Dios, estoy p*** llorando la lucha. Yo no puedo. Dios, yo, buenísimo. Ay, otro va a morir ahora. ¿Qué es esto? ¡Laura! ¿Qué es esto? ¡Estoy muerto! ¡Estoy cagadísimo! Me ha pasado lo mismo. Ha venido un pavo de por ahí y me ha pegado un susto, chaval. ¡Qué flipas! Ay, te voy a mandar un telegram. Que digo, estoy muerto. Me gustaba este fantasma. Me ha sido buenísimo, tío. Estaba yo al lado de los dos sacando fotos, no sé qué. Mira, Sandra, cómo busca. Es que yo veía que está todo rato parpadeando la luz y digo, ¿qué está pasando? Y miraba para el fondo y de repente aparece una figura, me ha cajado y me ha matado. Y se han trastado oscuras, no sé cómo ve algo. Uy, ¿qué viene? Ha pasado un puto miedo que cae en el culo, ¿eh? Yo también. Y yo todo el rato, tío. Ha venido mi hermanito a decirme a ver qué estaba pasando. Yo, bueno, yo digo, Sandra, que está Laura muerta. Y Sandra, ¿dónde? Yo no lo veo. Yo no la veía. ¿Solo no te veía yo? Sandra, deja de hacerte selfies, tío. Las llaves del coche tengo yo, mira, está el coche ahí. Yo creo que hemos tardado demasiado y por eso nos hemos... Ya no sé, no sé, no me entero de la movida. No sé qué había que hacer, nada. No tengo las llaves de este coche que están en la entrada. ¿Y qué había que hacer sin más? Ver cómo... No sé, tío, no sé, pero yo he pasado mucho miedo. Ver un acontecimiento paranormal, no sé qué más. ¿Y cómo evitas que te maten? Yo no sé. ¿Qué ha pasado? Se ha caído Sandra. ¿Qué ha pasado?